Novena a Nuestra Señora de los Ángeles, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador y Redentor mío, Por ser vos quien sois, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo enmendarme y confesarme a su tiempo, y ofrezco cuanto hiciere en satisfacción de mis pecados, y confío por vuestra bondad y misericordia infinita, que me perdonaréis y me daréis gracia para nunca más pecar. Así lo espero por intercesión de mi Madre, Nuestra Señora, la Virgen de los Ángeles. Amén. Invocación de la Intercesión de María Santísima Acuérdate, oh piedosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que acuden a tu protección, implorado tu socorro y reclamado tu asistencia, haya sido abandonado. Con esta confianza en ti corremos, oh Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de nuestros pecados, nos postramos a tus pies, oh Madre del Verbo. No desprecies nuestras súplicas, antes bien escúchalas y acógelas benignamente. Amén. Oración inicial Oh Soberana Reina de los Ángeles, Madre amorosísima, que te dignaste escoger a nuestra amada Patria para que fuera el trono de tus misericordias, Te damos gracias por los innumerables beneficios recibidos de tu intercesión poderosa, y te suplicamos que nos protejas en todos los momentos de nuestra vida, sobre todo cuando nos aflijan las preocupaciones. A esa hora, oh Virgen y Madre de Dios, Haz valer tus prerrogativas de Reina y Madre ante la Santísima Trinidad. Socorrenos desde el cielo con amor de Madre, y con esplendidez de Reina, vela por nuestra amada Patria, oh Reina Soberana de los Ángeles, y sálvala por amor a Cristo, nuestro Rey y Señor. Amén. Hacemos nuestra petición con mucha fe. Día noveno Terminamos hoy Señor este peregrinaje ofreciéndote nuestros cansancios, sufrimientos y dolores para que otros, que realmente necesitan descanso y aliento, lo obtengan de tu misericordioso brazo. Llámanos a servirte y a defender la Iglesia Católica, tu Santa Esposa. Nos consagramos a tu amparo y protección, y agradecemos el gran regalo que le hiciste a la humanidad, tu Santa y Venerable Madre, la Virgen María. Amén. Meditación Yo quiero, Madre adorada, llevar tu cariño, tu amor, tu ternura, tus delicadezas, a todos los pueblos de la tierra. Quiero enamorar a todos de ti. Quiero decirles cuánto los amas. Quiero que te conozcan y te amen. Déjame, Madre, que te lleve por el mundo entero. Concédeme la inmensa gracia de hacerte amar. Concédeme la dicha de que Jesús reine en todas partes, sentado en el trono augusto de tu purísimo corazón. Oración Propósito Hacer amar a la Santísima Virgen María Oración final Dios que llamó a María para hacerla su sierva, y luego la colmó con la corona de la salvación, se apiade de nosotros, nos proteja de peligros y acechanzas, y nos lleve a la vida eterna, donde junto a los ángeles y santos te rindamos honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de los ángeles, ruega por nosotros. Nuestra Señora de los ángeles, ruega por nosotros. Nuestra Señora de los ángeles, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salve Reina de los ángeles, Ave Altísima Señora de los ángeles, que imploro con el cántico sonoro del amante corazón. Salve Reina de los ángeles, Ave Honor de la República, nobilísima patrona, su esperanza y su corona, su salud y galardón. Salve Reina de los ángeles, salve Reina de los ángeles. Salve Reina de los ángeles, Salve Reina de los ángeles, Ave fuente de riqueza, para el hombre luz serena, que la sombra rompe y llena, torre escudo celestial. Salve Reina de los ángeles, Salve Reina de los ángeles, Ave estrella de los mares, Libra al hombre de la tormenta de este mundo, que se cuenta como náufrago sin fe. Salve Reina de los ángeles, 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 Gracias.